¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por acá te saluda Jorda. El día de hoy quiero enseñarte a obtener la capela de cualquier canción. ¿Esto te interesa? Así que bueno, vamos a ello. Bueno, esta opción ya está disponible a partir de la versión de FL Studio 21.2. Así que bueno, ahora todo súper fácil. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es tener la canción pues a la cual le vamos a extraer la capela. Y algo muy importante que también podemos extraer lo que es los drums, el bajo, los instrumentos para poder analizar esta canción o si queremos hacer un remix solamente con la capela. Así que bueno, lo único que tienes que hacer es dirigirte a esta esquina, le vas a dar clic derecho y te vas hasta esta opción donde dice Extract Stims from Sample. Entonces le das clic y aquí te va a aparecer esta opción. Si solamente quieres la capela, solamente dejas cliqueado pues la capela. En este caso exportemos todo para que veas todo lo que se puede extraer. Entonces simplemente le dejamos ahí y le damos acá en Extract. Y ahora esperamos un momentico mientras hace la magia y ahora vamos a escuchar. Mientras tanto puedes aprovechar para suscribirte aquí a este canal que aquí siempre compartimos truquitos de FL Studio todo el tiempo. Perfecto, después ya de esperar algunos segunditos ya tenemos todo lo que nos sacó acá. Vamos a escuchar primero la canción como es, como tal. Ahí tenemos todo. Vemos por aquí que nos botó lo que dicen los drums. Así que escuchémoslos. Uf, súper brutal, súper nítido. Acá tenemos lo que es el bajo. Espectacular. También tenemos acá lo que son los instrumentos. Muy nítido. Y ahora sí lo que más nos interesa, la capela. Espectacular. Ya tenemos la capela lista para hacer cualquier remix o para lo que queramos. Así que bueno, espero que te haya servido esta información. Si te gustó no olvides suscribirte, compartir. Déjame tu buen like y así me motivo a hacer más videitos todo el tiempo. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo. Y cómo te explico.